¡Suscríbete al canal! 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 La catedral, ya la habíamos apuntado. Muy bien. Ahora vamos a cambiar la pregunta. Porque ahora ya no vemos. Ahora yo pienso. ¿Qué pensamos? A ver, cuando vemos estas cosas, ¿qué pensamos? De la catedral, del barco, de los peces, del castillo de Jesús, del piano, de la chica que está por aquí, por el mar, de la lancha. ¿Qué pensamos de todo esto? Yo pienso de los dos barcos. Yo me pregunto si Tomeu y Catalina se ahogarán. ¿Se ahogarán? ¿Porque están en el mar? Y al lado del mar, ahora sí son mediantes. ¿Son grandes? Y pueden nadar sin manguitos. ¿Qué piensas que pueden nadar sin manguitos? ¿Eh? Hay que decir la frase entera. Yo pienso que Tomeu y Catalina pueden nadar. ¿Cómo se dice la frase entera es en inglés? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Banana! ¡Gracias! ¿Qué color do you say in English? ¿Do you know? Graves. Perfect. Oh, and how do you say it? What color is this one? This is yellow and this is all orange. Perfect. You see the color yellow and orange. Cayetano, what do you see there? Oh, very good, a banana. Very good. And do you know? What shape is the orange? How do you say in English? Very good. It's a circle. Muy bien. En la catedral tenemos cruces. A ver, vamos a pensar, a ver. Vamos a reflexionar. Ya, pensar para qué función tenía la catedral o tiene la catedral. ¿Qué función tiene? Para ser linda. Para ser linda. Muy bien, Carla. ¿Y el castillo de Beiber? ¿Qué función? Para beiro. Para beiro. Para beiro. ¿Y para qué más? Para la catedral. Para, bueno, antes, hace muchos años, ¿se usaba para qué? Para beiro. Para beiro. Para que acosta a quién? A la catedral. A la catedral. A la catedral. La catedral. La manucrata mascalera que no está terminada. Ajá. ¿Diego? La F mayúscula. No, la mayúscula le parece a una L. ¿Eh? ahora estamos registrando lo que cada uno nos recuerda vamos a ver vamos a ver vamos a ver a car a car wonderful very good my love a car well you draw it later first we draw one thing okay yes there are a lot of things yes later luchi what have you seen the sky super how do you draw the sky super what have you seen a boat wonderful what have you seen in the picture remember that you can't repeat it the cathedral the cathedral wonderful wow john what else have you seen my love super super marta what else have you seen the window well well in english well well i'm going to read us palm trees very good palm trees Bien, bien, bien.